Hola, soy Juan Carlos. Bienvenidos a Talk Libros. Hoy voy a hablar de mi reciente experiencia en el mundo del audiolibro. Yo nunca había escuchado un audiolibro. Bueno, antes de nada, por si alguien no lo sabe, un audiolibro es un libro narrado a viva voz. Es un libro que se escucha y actualmente existen varias plataformas donde uno puede suscribirse y, bueno, por un precio mensual puedes estar suscrito y tener acceso a todos esos libros. También hay alguna plataforma gratuita como iVox donde se pueden encontrar audiolibros. Lo que pasa es que al ser una plataforma gratuita los usuarios tienen acceso y van subiendo sus audiolibros y, supuestamente, la calidad de grabación o incluso de lectura porque no son gente que se dedique exclusivamente o que tenga formación para ello, pues dicen que la calidad deja a veces un tanto que desear. Pero supongo que se pueden encontrar también audiolibros con buena calidad de grabación. Bueno, en mi caso lo que estoy haciendo es que junto a mi mujer nos hemos... bueno, no nos hemos suscrito, pero hemos accedido al periodo de prueba de una de estas plataformas que se llama Storytel, que es quizá la más conocida y la que tiene uno de los mejores catálogos. Tienen una prueba de 14 días, aunque por Internet se pueden encontrar páginas en las que, a modo de promoción, no sé si como patrocinio, el periodo de prueba asciende a un mes. Y estamos haciendo esto, así que os voy a relatar mi experiencia. Bueno, yo a día de hoy he escuchado un libro que es El ruletista, de Mircea Catarescu y actualmente estoy escuchando otro que es Los ingrávidos, de Valeria Luiselli. ¿Qué os puedo decir del ruletista? Bueno, es un libro muy cortito, es casi un relato largo, más bien, en el cual encontramos la historia de un hombre que es casi un sin techo, un hombre que se da a la bebida y que empieza a entrar en un submundo en el cual se hacen apuestas jugando a la ruleta rusa. Entonces a él se lo proponen y él dice que sí. Bueno, la ruleta rusa es, para el que no lo sepa, esta especie de juego, supongo que totalmente ilegal, en el que se coge un revólver, se le pone una bala en el tambor, se gira el tambor y la persona que va a efectuar o va a jugar, digamos, por llamarlo de alguna manera, se pone la pistola en la sien y aprieta el gatillo. Se supone que el tambor tiene espacio para seis balas y en principio solo se pone una. Bueno, la historia de este hombre es que empieza a entrar en estas apuestas, él empieza a jugarse la vida de esa manera y se empieza a hacer famoso porque normalmente la gente que juega, sobre todo los participantes, tienen una vida corta porque no pueden jugar más de dos, tres partidas, al final terminan muriendo, sin embargo, él va pasando el tiempo, van pasando las partidas y logra sobrevivir. Es un cuento que está muy bien, está muy bien escrito porque además también habla sobre la escritura porque el otro personaje es un escritor que es el que en realidad nos está narrando la historia del ruletista y es un audiolibro que me gustó mucho. La experiencia en cuanto a escucharlo, yo lo escuché de camino al trabajo y al volver también del trabajo porque, bueno, yo voy caminando al trabajo, tardo unos 20, 25 minutos y sí tengo que decir que en mi caso lo que me pasó, yo soy una persona que me cuesta a veces bastante concentrarme y de camino al trabajo como es bastante temprano, es de noche, son las seis y media de la mañana aproximadamente, como que todo está oscuro, no hay apenas alteraciones visuales, no sé cómo decirlo, pero me concentraba bastante bien. Sin embargo, al volver ya a media tarde, a las tres y media de la tarde aproximadamente, como que hay bastante más ajetreo en la ciudad y no sé por qué mi mente no se concentraba del todo en el audio y tenía que ir retrocediendo porque no terminaba de entender. Además, este audiolibro en cuestión tiene algunos pasajes que son medio oníricos, más filosóficos y me costaba, me costaba entrar. La experiencia en general, positiva, pero ya digo que hay que encontrar el momento idóneo, más idóneo para escuchar este tipo de audiolibro. El otro, el que estoy escuchando actualmente, que es Los Ingrávidos de Valeria Luiselli, me está gustando mucho. Además, es un libro que me gustaría también leerlo en papel, un poco por lo mismo porque sí que encuentro pasajes en los que por mi propia cúlula, por mi manera de concentrarme o de no concentrarme más bien, tengo que estar retrocediendo. Pero Los Ingrávidos es un libro que también tiene una narrativa que no es quizá muy lineal. Aquí encontramos a una mujer que también, curiosamente, es escritora y en la editorial en la que trabaja intenta convencerlos para traducir y publicar unos textos del poeta mexicano Gilberto Owen. Lo que pasa es que los textos que ella al final intenta meter en la editorial para ser publicados son una falsificación que ella misma encarga a un amigo para poder publicarlos. Básicamente, esta sería la historia central pero tiene muchas ramificaciones. Me gusta mucho como, por ejemplo, la escritora en primera persona dice que vive con su marido y con sus dos hijos. Sus dos hijos, uno es la bebé y el otro es el niño mediano porque él mismo se considera un niño mediano, no es ni grande ni pequeño. Y luego, más o menos, a mitad del libro también, la voz narrativa se va simultaneando entre ella y la voz propia de Gilberto Owen que va contando cómo era su vida, cómo se relacionaba supuestamente en el Manhattan de los años 20 con personajes como García Lorca o el poeta Sukowski y, bueno, es bastante interesante y, sobre todo, la forma de escribir en este caso en que me llega es en formato audio de Valeria Luiselli me parece muy original. Hay mucha gente que la considera una de las voces más importantes de la narrativa actual latinoamericana y es un libro que me está gustando mucho pero sí que hay momentos en los que entiendo que es por mi culpa y no me concentro del todo y tengo que estar volviendo y retrocediendo lo cual en un libro en formato papel se me hace más sencillo volver la vista atrás y punto hasta que te concentras del todo y lo retienes de una manera más auténtica, más visceral visceral pero con el audio tienes que estar retrocediendo aquí puedes con la aplicación de Storytel retroceder unos 15 segundos sino otros 15 segundos y, bueno, se me hace más pesado pero, como digo, es un libro que me está gustando mucho y ya me queda poco para terminarlo. Los Ingrávidos, además, es una novela como dice su protagonista, esta mujer que es escritora, es una novela horizontal contada verticalmente en lo cual me parece una frase genial. Y, bueno, resumiendo, ¿cuál sería en definitiva mi valoración? ¿Audiolibro sí? ¿Audiolibro no? Bueno, en mi caso yo creo que audiolibro sí pero en su momento preciso. Hay que saber encontrar el momento a poder ser buscarse una rutina no sé si por la noche antes de de acostarse o, como digo, por la mañana si os levantáis muy pronto camino al trabajo. Si tenéis una capacidad de concentración muy alta creo que el audiolibro es una herramienta bastante útil. Obviamente, creo que sobra decir que para personas ciegas o invidentes ya deja de ser una herramienta útil y se convierte en algo imprescindible para una persona lectora que obviamente no tiene acceso a poder leer un libro debido a su deficiencia visual. Y bueno, esto sería todo en este vídeo. Sí que me interesaría saber un poco si vosotros habéis tenido alguna experiencia, si habéis escuchado audiolibros y cuál ha sido vuestra valoración, cómo lo sentís vosotros. Si realmente lo usáis habitualmente, si simplemente lo probasteis. Yo en mi caso la verdad no sé si voy a seguir escuchando audiolibros. Creo que pasado el periodo de prueba en principio no tengo intención de pagar por este servicio pero no lo tengo tan claro así que cuando acabe ya os lo contaré. Como siempre os podéis suscribir, le podéis dar al like si os ha gustado el vídeo y podéis dejar vuestros comentarios que siempre son genialmente recibidos y contestados. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos como siempre muy muy pronto. ¡Chao!